Danny D y cuando le entren a la pista le van a gritar Sandunguera, Sandunguera, Sandunguera ella se convierte en una fiera Sandunguera, Sandunguera, Sandunguera y se va a romper la carretera Danny D baile por la noche y playa por el día ella lo que quiere es champán y tequila cero explicaciones y por otra no va a mirar ella prefiere bailar y viajar tiene un combo amiguita que no va a parar y cuando le entren a la pista le van a gritar Sandunguera, Sandunguera, Sandunguera ella se convierte en una fiera Sandunguera, Sandunguera, Sandunguera y se va a romper la carretera menea, menea, dala que tu eres una fiera y como dicen repita el coro Sandunguera, Sandunguera Sandunguera, Sandunguera ella se convierte en una fiera Danny D La que la rumba te trae a ti Frampal Es que te ponga buena chan, papá Sandunguera 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 Denny D Sandunguera